Sara Salazar sorprende al desenmascarar a Sarita, contando toda la verdad. Dos mil años más tarde. Nos enteramos en una entrevista que concedió hace una semana Laura Zapata, en la que reveló cuando ella presenció algunos malos tratos de Sarita, su hija, hacia el cantante José José. Marisol Sosa, su hermana, salió a defenderla ante varios medios. Que lo dicho por su madre es una total mentira, y que no entiende cuáles eran las razones que motivaron a decir esas cosas. Además, Laura Núñez, ex asistente del intérprete del triste José José, señaló todo lo contrario, dando su versión sobre este tema, asegurando que nunca vio que el artista mexicano fuera maltratado durante esta puesta en escena, y mucho menos que tuviera peleas con su hija menor. Incluso, Núñez cumplió los encargos y sacaron los pendientes de su hijo, tal como lo dijo Laura hace unos días en nuestras cámaras. Y ya para finalizar, Marisol dijo que apenas ha comenzado a vivir su duelo, pero que ya no guarda odio ni rencor, y mucho menos tiene deseos de venganza. Sin embargo, dijo estar consciente de que hay cosas en torno a la muerte de su padre, que tiene que acabar. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Por qué Sara Salazar tomó esa difícil situación de contar la verdad y desenmascarar a su propia hija, Sarita Sosa? Bueno, los invito a que nos comenten y se suscriban a este canal, y activen la campanita para más notificaciones cuando haya videos nuevos, no secretan ningún detalle de sus personajes favoritos.